¿Qué es el mensaje de la terapia humanista? El debería de ser y lo que soy, el autoconcepto y la verdad interior. En esto estamos constantemente. Pero yo he visto muchas personas que maduran, aunque el proceso yo creo que dura para siempre y los retos vienen para siempre. Pero hay gente que siente que llega un momento en que está ancho en sí mismo. Esto de vivir a sus anchas. Y cuando no hay... No necesita de que escapar de nada. O qué sé yo. Por ejemplo, algunos terapeutas me dicen, bueno, pero dame un consejo. Yo te aconsejo que sepas hacer el ridículo. Te aconsejo que sepas fracasar. Te aconsejo que... ¿Qué sé yo? Porque si sabes vivir esto, entonces estás ancho en tu piel también. Puedes fracasar, puedes hacer el ridículo, puedes equivocarte, puedes cagarla, puedes resultar antipático. Y esto también forma parte de esta fiesta que somos adentro. Y al mismo tiempo también puedes hacerlo bien, puedes tener éxito, puedes resultar simpático. Y todas las opciones son posibles. Es decir, como aquel que no se permite la alegría, como aquel que no se permite la alegría, se enoja con los que bailan demasiado. Aquel que no se permite la debilidad, se enoja con los que parece que son muy placuchos. No sé yo. Así que yo creo que es... Bueno, es inclusión. Es un arte a desarrollar. Es decir, es Virginia Satir. Es decir, es pedir lo que queremos. Es decir, arriesgarnos en la dirección de lo que sentimos. Esto creo que son buenos proyectos que nos inyectan un poquito más de intención amorosa con nosotros mismos. Aunque los grandes retos vienen cuando sentimos cosas que nos disgustan mucho. Nos disgustan mucho. Y cuántas veces yo he escuchado decir, uy, pero yo no puedo soportar reconocer que soy tan envidioso. Yo no puedo... Bueno, cuando trabajas con enneagrama, por ejemplo, ¿no? Cuando hay personas que caen en la cuenta de lo que estaba tapado. Y ahí dicen, bueno, pero yo no puedo aceptar que soy tan tramposo también, que es una parte mía ser tramposo. Y yo que me creía tan honesto. Bueno, a lo mejor tu honestidad era pseudo-honestidad porque no estaba compensada por el reconocimiento de que tú también puedes ser tramposo. ¿Qué sé yo? Soy tan servicial. Y luego uno se da cuenta de que detrás de este servicio hay mucha vindicación, etcétera, etcétera. Enredos de la personalidad. ¿Qué sé yo?